Con la finalidad de promover la vida sana, este sábado a partir de las 16 horas se vivirá la Maratón Fitness que se desarrollará en el Balneario Municipal de Antofagasta y que contará con la animación del bailarín Iván Potro Cabrera. La actividad deportiva es organizada por el Instituto Nacional de la Juventud. Instituto Nacional de la Juventud